Entre las actividades de formación que nuestra escuela ofrece, se encuentra, además de las charlas y de los grupos de estudio, el curso de formación de Pedagogía Valdor. Un curso dirigido tanto a padres como a profesionales de la educación, maestros de infantil y de primaria. Este curso tiene una duración de dos años para la formación de infantil y de tres años para la de primaria. Realizándose en bloques de 20 y de 30 distribuidos a lo largo del año en fines de semana. En estos bloques profundizamos el conocimiento de los fundamentos de la Pedagogía Valdor así como la metodología de trabajo en educación infantil y primaria. Cada módulo consta de una parte teórica en donde se imparte el tema del módulo en cuestión y de una parte artística que puede ser arte de la palabra, canto, teatro, movimiento, manualidades, artes plásticas con pintura o modelado con barro, talla en piedra de talco o en madera. artes escénicas con teatro, canto, movimiento, canto, la narración de los cuentos, las leyendas, la mitología o de la historia de la humanidad. artes plásticas con pintura a la acuarela o pastel, dibujo, modelado con barro, artes plásticas con pintura a la acuarela o pastel, dibujo, modelado con barro, o y y y Y nos acercamos a las manualidades con la lana cardada, costura, punto con agujas. Gracias por ver el video. También el trabajo con la materia, utilizando la talla en madera, el trabajo con piedra de talco o con metal, como el cobre. El maestro aprende a ser un artista, a llevar el arte a las clases y a enseñar todas las materias, la lectura, las matemáticas, incluso la geografía, desde el arte. Y así nos acercamos a los niños desde la vivencia, desde la alegría, el entusiasmo. Despertamos en ellos la creatividad, la imaginación. Hoy las ciencias cognitivas lo dicen muy claramente. Si solo enseñamos cosas intelectuales desconectadas de la vivencia, de los sentimientos, se olvida muy poco después. Pero si lo que enseñamos toca el corazón, las vivencias, los sentimientos, se queda dentro del mismo para toda la vida. Si bien el cómo se imparten las materias es un aspecto importante de nuestra formación, no menos importante es el estudio del desarrollo del niño. Por ello, estudiamos los diferentes septenios, describimos sus características y las capacidades que se van despertando en cada uno de los periodos, ya que este desarrollo marca las bases del currículo de la pedagogía Baldor. Otro de los aspectos que trabajamos en alguno de los bloques son aquellos que van dirigidos a potenciar la autoeducación y realizar un desarrollo interior, un camino de vivencias. Toda educación, y en especial la de los primeros años, tiene su base en la imitación y el ejemplo. Y es por ello que como educador intentamos también cultivar el desarrollo personal. Me apunté a la formación en pedagogía Baldor para mejorar mi trabajo como profesora. Supuso un cambio al darme cuenta de que el aprendizaje de los niños no es intelectual, sino que viene desde la vivencia y desde el hacer. Para mí, esta formación no ha quedado solo en el ámbito laboral, en los muros de la escuela, sino que ha transformado la forma en la que educo a mis hijos, la forma de ver la educación, el ser humano, y creo que es un camino que no dura solo esos 30 años, sino que se alarga durante toda la vida. Nuestro curso está reconocido por la Consellería de Educación. La misma Consellería emite los certificados para aquellos maestros que realizan el curso y están en su bolsa de trabajo. Cada vez más personas en nuestra comunidad se interesan por esta pedagogía. Los últimos contactos establecidos con la universidad, donde se han impartido charlas a los estudiantes de magisterio, han despertado un mayor interés de parte de los jóvenes estudiantes sobre nuestros cursos de formación. La pedagogía Waldorf se va implantando cada vez más en nuestro país y van surgiendo escuelas de infantil y primaria, lo que hace que cada año exista una gran demanda de maestros Waldorf para cubrir las necesidades de estas escuelas. Estas necesidades se las hacemos llegar a nuestros estudiantes que cursan el último año de formación. Muchos de los participantes expresan la vivencia que les ha ofrecido el curso y nos dicen que han recibido algo que es auténtico y tiene un fundamento real en el devenir del ser humano.